Estamos de vuelta con más información a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía, avanzamos con más. A esta hora les presentamos un reporte de nuestra compañera María Laura Martínez sobre el cuerpo de policías del Estado Lara. Veamos. Este jueves en horas de la mañana en la sede de la policía del Estado Lara, su director Rafael Mirabal realizaba una rueda de prensa en donde aseguraba las acciones que ya han venido realizando desde la intervención de Polilara. Entre ellas, puntualizó que su prioridad es atender las problemáticas tanto de inseguridad que se ha presentado por las manifestaciones, así como otros focos presentes en la ciudad de Barquisimeto y en toda la entidad larense. Desde los fundadores, aseguraba que realizarán las reivindicaciones que sean necesarias para realizar los ajustes a los salarios. También al parque automotor, la nueva dotación de repuestos que esperan en los próximos días recibir para darle las herramientas a cada uno de los funcionarios y así poder dar respuestas a toda la ciudadanía ante los focos de violencia que se ha venido registrando. También informó que este fin de semana se estará realizando un gran despliegue policial para atender y ver esos puntos en los usuarios a través de los números telefónicos con Polilara y han destacado que son los puntos más violentos en la ciudad. Un despliegue que se estará realizando este fin de semana. Puntualizó también que desde la Policía del Estado Lara se encuentran realizando todo lo necesario para dar aquellas respuestas oportunas y eficaces a los ciudadanos. Quien reportó para Noticias Barquisimeto, María Laura Martínez. Avanzamos con más y es que la Policía Municipal capturó este jueves a sujetos robando sistemas de cables de la ciudad de Amos. El cuerpo de policía desplegado en diferentes sectores según plan de violencia y patrullaje y patrullaje inteligente en el municipio de Iribarren anoche aproximadamente a las 2 de la mañana en un trabajo arduo que viene haciendo la Dirección de Inteligencia y Estrategia Preventiva de este cuerpo de seguridad motivado a la serie de denuncias que hemos recibido nosotros y la alcaldía de Iribarren con respecto a robos y hurtos de material eléctrico. En el parque Ayacucho aproximadamente desde hace un mes nosotros tenemos una investigación donde hace 15 de atrás capturamos a un individuo de la banda del Pelado quien es el líder de esa banda, que la componen cuatro personas. Fue capturado el líder y continuando con las investigaciones anoche a las 2 de la mañana capturamos a dos de sus integrantes, Carlos Alberto Mendoza de 31 años de edad y Otto José Sandoval de 31 años de edad quienes nos agarramos en fragancias despegando lo que quedaba de cables y algunas lámparas en el parque Ayacucho procedimiento opuesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público teniendo en cuenta que nosotros en las investigaciones ya hemos, de los cuatro integrantes hemos ya capturado a tres, se nos dio una muchacha a la fuga y en los próximos días tenemos haciendo las detenciones correspondientes a estos casos dependiendo ya desmantelando la banda del Pelado que era la que hacía vida en el parque Ayacucho ellos tienen un modo operandi que en el día observaban cuando Emica llegaba a reparar alguna luminaria, alguna lámpara y ya ellos marcaban la zona para la noche cometer sus hechos delictivos dentro del parque Ayacucho Escuchamos declaraciones por parte del director de la policía del municipio Uribarra en Héctor Medina quien daba un balance de que tres de los cuatro integrantes de la banda del Pelado ya han sido capturados, esto en horas de la madrugada de este miércoles parte de las informaciones destacadas en materia de sucesos nosotros con esto retornamos el pase a los estudios Bien, agradecemos a nuestra compañera María Laura Martínez por el reporte nosotros hasta ahora avanzamos con más información en materia de sucesos y es que este miércoles por la noche fue asesinado el juez 41 de control del Tribunal Supremo de Justicia Nelson Antonio Moncada Gómez al pasar por una manifestación en la ciudad de Caracas donde recibió varios impactos de balas en un reporte del Ministerio Público el Ministerio Público colgó en su cuenta en Twitter el juez Moncada Gómez recibió varios disparos cuando intentó evadir una barricada en relación al hecho el diario El Universal reseñó que el juez circulaba en su camioneta Toyota Forrunner Grisplomo cuando fue atacado a tiros por sujetos que arremetían contra manifestantes y habitantes de la zona información bastante lamentable a esta hora nosotros vamos a avanzar con más así es que gremios empresariales rechazan la constituyente desde el Consejo Nacional Electoral en el Estado Lara nuestra compañera María Laura Martínez con más detalles este jueves en horas de la mañana los gremios empresariales del Estado Lara se trasladaron hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para entregar un documento en los cuales expresan los motivos por los cuales ellos rechazan la iniciativa por parte del presidente Nicolás Maduro de establecer una asamblea nacional constituyente alegando que las bases presentadas por el jefe de Estado son inconstitucionales que por ende los empresarios en nuestra entidad no respaldan dicha medida ante ello aseguraron que son una serie de acciones que vendrán realizando entre ellas las protestas para rechazar dicha medida también se pronunciaron los representantes de los sectores empresariales en nuestra entidad alegando que próximamente estarán anunciando ante los medios de comunicación y redes sociales sus acciones como tal ante ello se mantendrán a la espera de una pronta respuesta por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral sin embargo reiteraron que ellos no participarán en los diálogos que se venían presentando que se vienen realizando que viene realizando el gobierno nacional parte de las informaciones más destacadas que se han generado hasta los momentos Nos enlazamos a esta hora con la señal del Estado venezolana de televisión se genera información importante a esta hora Por eso es que les queda pocas horas a los que no se han postulado y a las que no se han postulado por el sector empresarial que lo hagan de manera libre, democrática, soberana Ya responderemos las preguntas que han surgido en el debate de la mañana de hoy Las inquietudes respecto a las postulaciones al funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente a los resultados que ya se avizoran en el panorama, en el horizonte Así que me permito compartir esta alegría junto con todo el sector productivo nacional y con toda Venezuela a esta hora Varios temas de interés Comenzando el año 2017 Recuerdo que el presidente Nicolás Maduro anunció el 8 de enero la nueva política cambiaria que era el resultado de un arduo debate que se dio en el año 2016 con el nacimiento del Consejo Nacional de Economía Productiva Y las primeras mesas de trabajo aquí todos ustedes, la mayoría me atrevo a decir apuntaron siempre a la estabilización de la política cambiaria como un mecanismo que luego se desencadene o desencadene de esa política un conjunto de medidas y acciones de estabilización de precios protección de precios incentivos, producción, etc. Muy bien Nosotros lo dijimos aquí vamos hacia un nuevo DICOM Quizás algunos siempre tenían la algún tipo de inquietud escepticismo producto de las experiencias que se han tenido buenas experiencias experiencias con algunas fallas errores superadas ya y por fin nos encontramos hoy 2017 con un sistema impecable pudiésemos decir que ha sido resultado de todos estos años de trabajo el nuevo DICOM el nuevo DICOM sobre ello ustedes han formulado muchas inquietudes inquietudes que también se desprenden de gente que de alguna manera no tenía claridad o no tenía confianza en la política cambiaria que hoy luego de haber culminado con éxito nuestra primera subasta pudiésemos decirle a toda Venezuela ya tenemos una política cambiaria estructural para el impulso acelerado de la economía productiva venezolana ayer escuchábamos las declaraciones del presidente director del banco central y presidente del comité de subasta Pedro Maldonado informando de que fueron liquidados cerca de 24 millones de dólares la primera subasta bien escuchaban palabras del vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami hacía referencia justamente al nuevo sistema cambiario Dicón manifestaba que ya tenemos una política cambiaria estructural esto desde la sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva a esta hora nosotros vamos a avanzar en materia regional y es que la defensora del pueblo en el estado Lara Elba Iris Rodil manifestó que la institución que preside ha notado en los últimos años una desconexión del cuerpo de policía del estado Lara con la población tras evaluaciones generadas por la defensoría del pueblo entre el cuerpo de policías del estado Lara y la ciudadanía existe una desconexión a su juicio es necesario que los funcionarios sean receptores y emisores de las necesidades que mantiene Barquisimeto Lamentablemente en estos últimos años hemos evaluado como defensoría una desconexión del cuerpo policial con el pueblo esperamos que estas nuevas autoridades conecten la policía del estado Lara con el pueblo con sus peticiones con sus reclamos que los funcionarios en este nuevo proceso de formación rescaten la ética y la moral y que den respuesta a las comunidades el éxito de este nuevo comando de estas nuevas autoridades el éxito del pueblo el éxito de los funcionarios y de las funcionarias que prestan su labor y que además hay muchos que tienen muchos años que han entregado su vida para resguardar la seguridad de los Larenses y estoy segura que ellos ven con optimismo que esta nueva etapa vamos a llamarla desde ese punto de vista esta nueva etapa de la policía del arco yo creo que tienen que verlo con optimismo lo ve tienen que verlo el pueblo tenemos que verlo las autoridades y tienen que verlo también los funcionarios policiales porque bueno porque es una a lo mejor habrán cambios a lo mejor habrá resistencia a los cambios unos estarán de acuerdo otros unos estarán de acuerdo pero a la final lo que buscamos todos y todas es precisamente que la policía cumpla con su deber cumpla con su misión que dé la seguridad y brinde la seguridad del pueblo bueno pues esto está iniciándose pero ya ver que apenas unos días de haber tomado el cargo las nuevas autoridades convoquen a los funcionarios y convoquen a la defensoría del pueblo para iniciar un proceso de formación ya da pista de lo que va a hacer de ahora en adelante la nueva policía del arco dichas declaraciones fueron emitidas en el foro de derechos humanos donde los funcionarios policiales recibieron capacitación y orientación ante sus actuaciones Maríngel Colmenares Noticias Barquisimeto bien a esta hora nosotros hacemos una pausa en breve más información a través de las pantallas de Somos Televisión Noticias Barquisimeto 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 CC por Antarctica Films Argentina